¿Cómo es mi gente hermosa? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilos? Guachines, estamos en un nuevo episodio de Minecraft Técnico. Ya no voy a intentar colocar la intro de los resúmenes de los directos porque ya solamente les voy diciendo que ya no queda nada. O sea, simplemente me queda un par, así que por este caso solamente voy a aprovechar esta misma intro solamente para ese par de directos que me faltan. Había un directo que no voy a resumir porque simplemente se basó en colocar bloques en el castillo y la destrucción de un puente de un episodio que nosotros subimos en este canal. Es decir que ese episodio lo voy a descartar. Ese resumen lo descartamos. Es decir que ahora solamente me voy a enfocar en los que me quedan para después proseguir y seguir grabando sin ningún problema como antes lo hacíamos. Así que en este caso, mis amigos, estuve retocando un poquito el micrófono. Lo más seguro es que se escuchó un poco grave. Así que mejor para mí porque no tengo ningún tipo de problema. Hasta ahora me despido y nos vamos en el episodio en resumen. Y me encuentro aquí en la trading hall porque no quiero mostrar básicamente todo lo nuevo. Es decir que esto es actual, ¿sabes? Pero los resúmenes fue de hace tantos días, andas a ver. En fin, vamos con el episodio. ¿Qué andas, people? ¿Qué andas, gente, guacho? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Estamos en directo acá con el Ale. ¿Qué andas, Ale? ¿Qué andas, pa? ¿Estás tranquilo, chabón? Acá ando. ¿Cómo puedo, bol? ¿Tristón? Quitamos esto por aquí, activamos esto por aquí y estamos en el jueguito. La verdad, qué ganitas, qué ganitas de estar con ustedes, amigos. Podría haber arrancado streaming, como dije, recientemente hace 10 minutos, pero tuve que hacer unas cuantas cosas. Por ejemplo, como que seguramente Ale ya estuvo en directo si le han visto, en este caso, entre comillas, digo esto porque han habido situaciones problemáticas con Ale de que no puede transmitir en Twitch. Pero creo que en YouTube sí que se puede, pero no sé por qué razones. Si alguien sabe cómo poder solucionar este problema, por favor, que alguien lo comunique. Porque la verdad es que es una locura no poder transmitir en Twitch. Yo no transmito porque obviamente acá la computadora mía apenas resiste, larga fuego, pero no puedo streamear en dos lugares a la vez porque si no apago la general de la cuadra. Así que, en fin, vamos a hacer una cosa, mis amigos. Se vienen cositas, se vienen cambios, se vienen crafteos, se vienen exploraciones, combates, lo dudo. Pero en este caso quiero mostrar todos los cambios que en este caso hemos hecho. Al final, aquello que está ahí es simplemente un reemplazo que hice de la lava por agua. ¿Por qué razón? Porque cuando coloqué los cambios dentro de la futura casa de lo que se viene, porque tenés en cuenta que nosotros en el directo anterior, en el directo pasado, hemos terminado el castillo, hemos terminado las murallas. Estuve agregando estos detalles, que en este caso son paredes del Nether, que la verdad que hace un contraste excelente. A mí me están encantando muchísimo, faltan un montón, obviamente por la mayoría de los lugares, que vamos a colocar acá unos cuantos porque dénse cuenta que acá tengo cositas preparadas. Y la verdad que el surfy vino con todo, vino con montones de cosas. Así que bueno, primero lo primero, lo principal. Entramos y falta muchísimo. Por decirlo así, falta colocar la altura del césped, que lo vamos a hacer en este directo sí o sí. O sea, no lo voy a dejar de alto. Vamos a ir a la parte izquierda del torreón. En este caso acá, como siempre, no hay mucho cambio. Falta en este caso terminar, evidentemente, los techos, colocar cristal. Pero bueno, dénse cuenta de que falta muchísimo por terminar. Pero aún así, dénse cuenta que lo más importante fue haber terminado la muralla, las torretas y todo aquello. O sea que también me falta colocar acá el suelo porque esto va a ser totalmente diferente. Voy a agregar acá, no sé si el suelo de césped o de madera de pino para respetar algunos torriones. Porque hablando de madera de pino, vamos a entrar a la futura casa. Esto es lo que yo le quería decir al Yoli, pero se terminó muteando. Porque quería preguntarle otra cosa que era sobre cambiar la parte frontal del castillo. Porque claro, vos entras al castillo, fíjate lo que te digo, y vos lo ves muy soso. ¿Sabes? Lo ves muy apagado. Y yo quiero algo que se vea imponente. Algo que vos digas, ok, entramos. Entramos y ¡guau! Tremendo. Y esto, como lo veo siempre así full recto, por eso le hice un detalle más o menos de profundidad. De un bloque de separación con vallas delante y un poco de agua para ver en qué cambiaba. Pero es algo que no me termina mucho de compensar. Capaz que más adelante lo terminamos modificando, reemplazando. Llámalo X, llámalo Y. O sea, el asunto es que si subimos, fíjate cómo cambia por completo la estética de la casa. Obviamente que esto son pruebas. Esto lo estuvimos haciendo anoche, ¿sabes? Anoche estuvimos acá en el Minecraft técnico. Y fíjate los cambios. Gente, fíjense todo lo que se viene. Estuve esto más o menos viéndolo por cuenta propia. Sobre, mira, tenemos un intruso. A ver si le matamos. Compañero, usted no ha sido invitado. Suponete que entras al castillo y tenemos lo siguiente. Esto por aquí. El techo, un falso techo, va a ser simplemente para cubrir la madera. No queda mal visto lo visto así con este contraste, ahora que lo pienso. Y hasta en cualquier momento, si lo pienso, capaz que puedo colocar losas para hacerle un mini bloque al costado y que haga ese volumen. Es que a ver, todo puede ser posible. Esto que estuvimos haciendo aquí, esto fue a ver, todo esto fue afuera de cámara. No lo hice básicamente en stream porque si no, hubiésemos hecho un stream de 4 o 5 horas y la verdad que no estaba muy interesado. Esto, prefiero básicamente hacerlo todo en off stream. Para después mostrarles los cambios y que poquito a poquito, en episodios, capaz que lo que vamos a ir haciendo es rellenando ciertos lugares. Y esto que estaba aquí, lo estuve viendo. ¿Por qué razón? Porque acá, si yo arrancó con este bloque, quería hacerlo básicamente simétrico a aquello. Entonces, yo ya sé en qué momento tengo que cerrar la siguiente habitación. Porque lo que hice, básicamente, fue cambiar, por ejemplo, aquí el suelo por completo de la siguiente madera. Yo había hecho, por ejemplo, una escalera que no estaba totalmente simétrica porque esto fue, la mayoría fue idea de Alex. Que fue hacer una escalera central totalmente simétrica hacia la puerta que vos digas, entrás justamente. Y la escalera del segundo piso es lo que te va a llevar, sinceramente, por aquí arriba. Y obviamente que falta muchísimo tener que implementar o conectar las habitaciones con algunos torreones. Porque tense cuenta que no todas las torretas van a tener alguna, por ejemplo, no va a tener algún uso previo. Pero capaz que más adelante con algunos mods que implementemos, seguramente sí, terminemos aprovechando alguna torreta para X casos. Así que el asunto es este. Cuando nosotros subimos aquí, estamos en el segundo piso. Obviamente que todo esto no lo voy a terminar acá en directo porque esto es afuera de cámara. Simplemente lo que les estoy diciendo es que vayan viendo los cambios porque la verdad que esto es, sinceramente, una tremenda locura. Es decir, entras aquí, fíjate el detalle de la profundidad. Obviamente no es la mejor vista de todas, pero tenemos algún ventanal, ¿sabes? Aquí a la derecha, como podemos ver, que sería allá, ¿sabes? Aquí a la izquierda más bien. Tenemos la conexión del torreón. En caso de aprovecharlo con algún mod, a la derecha tenemos exactamente lo mismo. Aquí tendríamos un espacio de profundidad igualmente que allá. Esto lo estuve haciendo, ponele que si al directo le iba a arrancar hoy a las 4 y media, pues estuve haciéndolo a las 4... Sí, a las 5 menos 20. 10 minutos me habría demorado simplemente en respetar este patrón. ¿Para qué? Para que me quede exactamente igual. O sea, aquella entrada, me falta colocar escaleras en aquellas puntas y ya está. Es decir, que aquí a la derecha tenemos el siguiente torreón. El siguiente piso. ¿Y esa manera para qué? Porque si vos venís y subís aquí arriba, tenés una mini habitación pequeña. ¿Para qué? Pues seguramente lo aproveche para mesa de encantamientos o algo parecido. Pero aquí tendríamos la conexión del segundo piso del torreón. Y si nosotros aprovechamos y hacemos otra escalera por aquí que conduzca al tercer piso del torreón, todo esto puede ser posible, pero todo esto se arregla como afuera de cangas. O sea, es decir, en este caso, que todo esto poquito a poquito va agarrando forma. Esto es lo que me gusta. Esto no sé si quitarlo, porque la verdad que no me llama mucho la atención colocar ese tipo de vallas. Pero Mr. Beast va por una serie y yo voy por surfing. ¡Opa! ¿Ese piropo? ¿Qué es lo que tengo preparado en el inventario? Pero igual, fíjense que esto poquito a poquito va agarrando forma y me está gustando. Me gusta que voy en tres al castillo y ya vas teniendo alguna separación por ahí. Esto lo van a ir viendo como en un antes y un después. Pero van viendo exactamente la simetría, todo esto está quedando excelente. Poquito a poquito y ya se verá. Lo que sí voy a ir cambiando es esta parte inferior. Porque la parte de arriba ya se arregla. Pero la parte inferior es lo que, no sé, no me llama, ¿viste? Capaz que lo termino cambiando, yo qué sé, por algún que otro volumen por aquí que caiga lava. O no lo sé, ¿sabes? Son detalles mínimos que voy a ir cambiando poco a poco. Es decir que acá, este... Esto que tenemos aquí, ¿sabes? Es gigante. Me falta agregar muchos detalles. Pero bueno. Entrando, en este caso, como el simple youtuber que nos comenta. Hola compañero. Vamos a venir aquí, un momentito. Aquí no tengo mucha cosa porque es lo que teníamos en el lobby del Nether. Que quería básicamente aprovechar también el tiempo en trasladar el mundo que tengo en Aterno. Porque la verdad quería jugar un poco con Shaders. A ver si se solucionaba algún problema de las granjas. Pero al final tuve un problema, entonces capaz que afuera de cámaras. En este caso también. Intentaré de todas modas. De todas modas, ¿eh? De todas formas, intentar. Si es que puedo trasladarlo. Y ya fue. Pero... Así que necesito... Una mesa de cartel. ¿Qué tengo aquí? Uy, perfecto. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. ¿Qué es esto? Y ahora me acuerdo por qué estaba esto. Porque si nosotros dejamos... ¿Qué está el enano? Este Netherrack, cocinándose, nos está dando ladrillos de Nether. ¿Por qué? Para hacer estos muros. ¿Para qué los muros? Para agregarlos en los detalles de las torretas. ¿Ok? O sea que poquito a poquito vayan viendo cómo esto se consigue. ¿Ok? Esto por aquí. Dejamos este otro stack. Y esto por aquí. Si hay un poco más... Que mira que sí que lo hay. Vamos a quitar esto. Y aprovechamos este. Y esto lo dejamos aquí temporalmente. Porque esto se va a gastar después. Y como tenemos esto. Aquí. Esto. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Tenemos 48 bloques. Y... Sí. Bien. Genial. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a venir a la torre de la izquierda. Porque aquí tengo una mesa de crafteo. Que esto lo voy a modificar. Todo el suelo se va a modificar por ahora. No lo voy a hacer. Pero si venimos aquí. Fíjate que justito. Nos está dando más paredes de ladrillos de nada. Ahora lo que yo necesito. Es agarrar un stack de roca. ¿Por qué? Porque lo voy a aprovechar. No sé si el detalle de las paredes. Que me parece que sí. Lo voy a terminar replicando. En la parte interna del castillo. Y lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí. Vamos a quitar esto. Y vamos a subir. 1, 2, 3, 4. Y llegaré. A ver. Y llegamos. No tengo idea. Y llegamos. Bien. Perfecto. Contame, boludo. ¿De qué iba a hacer el stream hoy? Tremendo, eh. Es una locura, boludo. Espero que se logre. Ale. Re decaído el pobre, boludo. Es impresionante. Mirá, el Jolly ya se acaba de ensordecer. Es decir que no sé qué es lo que estará haciendo. Y la verdad que últimamente. Si hablamos del castillo. Me está encantando cómo poco a poco va agarrando forma. O sea, la profundidad de que le hacemos. Estamos en cada esquina. Sinceramente para mí. Es maravilloso. ¿Ok? Así que. Todo esto poquito a poquito. Se van a venir episodios. Porque. Es decir. Mirá, para el directo de ahora. Que estamos transmitiendo. Por ahora voy a cumplir estos detalles. ¿Sabes? No voy a cubrir todo el castillo. Pero necesito, por ejemplo. Ir al. Del Nether a Lend. ¿Sabes? Y de Lend. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para aprovechar la miniatura que hice. Esta mañana. ¿Sí? Este. Tengo que buscar piedra de Lend. ¿Por qué? Porque como el lobby está casi terminado. Es decir. Solamente la parte donde entramos. El lobby. Sí. De toda la vida. Este. ¿Qué sucede? Pues pasa lo siguiente. Necesito terminar los pasillos. Me parece que el Alex no está. Porque lo estoy escuchando por nubar. Y es decir. Que como me faltan esos pasillos. Voy a necesitar a toda costa. ¿Sabes? Tener que dejarlo ya finiquitado. O sea. Culminado. Terminado. Como tú quieras llamarlo. Vamos a gastar estos nubes que teníamos. Y voy a cerrar en cualquier momento la ventana. Porque estoy escuchando gritarido de la casa de los vecinos. Familiar mío. Así que. Como decía. Necesito ya. Dejar terminado todo eso. Porque. Así ya me queda más cómodo. Poder trasladarme. ¿Sabes? Entonces. Por ahora. ¿Viste? Esto que tengo aquí. Que no le voy a guardar. Sino más bien. Que lo voy a aprovechar. Porque después afuera de cámaras. Si también tengo la necesidad. De. De dejar esto terminado. Pues mirá. Fijate. Si no. Capaz que lo podemos hacer en directo. Que no perdemos nada. ¿Sabes? Y no sé. ¿Sabes? Como para alternar un poquito la variedad. Y esto por aquí. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es. Bajar un segundito. Me voy a servir un mate. O no sé si cerró la ventana ahora o no. Porque la verdad es que te juro. Cambiando el tema. Está siendo un calor absoluto. ¿Vale? ¿Estás? Hola. Estoy acá. Estoy acá. Contame, boludo. Que te había preguntado. Que creo que te había sido. Este. ¿De qué iba a hacer stream? Me descargué el Mafia 2, boludo. ¿Está bueno? Muy bueno. No bueno. Muy bueno. ¿Y de qué tratas? No recomiendo. Que son un nuevo noco. De Mafia. Está, pero. Sí. Pero. ¿Qué tenés que hacer? ¿Tienes modo historia? O no sé qué onda. Tiene un modo historia. Efectivamente. No sé. ¿Nunca viste Mafia, boludo? Bueno. A vos no se te ocurre nada, ¿no? De la parte. De abajo del castillo, ¿no? Algo como que digas. Wow. Porque te juro que. No caso alguna. Estructura imponente. Que vos digas, loco. Se nota ahora el cambio. O al menos que a ver. Que no sea tan. Grande, ¿viste? Pero. No sé. Acá hay un fallo. Lo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque este muro. Va acá. Y ahora que me acabo de dar cuenta. ¿Por qué? Porque este es un techo. Y es decir. Bajamos un momentito. Lo quitamos. No pasa nada. A ver. No pasa nada. No estamos perdiendo tiempo. Bueno. Esto es el directo de hoy. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Así que como decía anteriormente, amigos míos. O sea. Quédense tranquilos. Que se van a venir episodios. Porque como decía hace ratito. Vamos a buscar materiales. ¿De qué? Porque quiero hacer una casa. De pesca. Me encantaría arrancar los episodios. Cuando tenga que grabar. Estas casas. Ya te voy diciendo. Que las voy a destruir. En el directo de hoy. No más seguro. Así que. Como les decía. Quiero hacer una casa de pesca. Tengo muchísimas ganas. De que cuando arranque a grabar algún episodio. De construcción. Decime. Cuando vos. Estoy viendo como haces eso. Lo de poner los muritos. Sí. ¿No te puedes parar arriba del muro. Y poner uno abajo del otro? No he probado. ¿Y por qué no lo probás? Porque estás gastando bloque al pedo. ¿Tarao? Sí. Que sí. Ya los rompo de una. Sí. No lo voy a dejar ahí. Sí. Eso se destruye. Igual ahora ya lo sacas. Ya lo gasté. O sea. Capaz que más tarde. Me hago más paredes. Y lo intentamos. A ver. Mirá. A ver. Que no pierdo el tiempo para probar. Arramos esto. Y si funciona como decís. No creo eh. Subiéndome. Capaz que si coloco solamente un bloque por el costado. Y me subo al muro. A ver. Ponemos. Para mí sí. Si hubiese así no se puede. Pero si hago esto. Sí. Tenés razón boludo. Sí. Sí boludo. Es verdad. Es más fácil. También. Es verdad. Cuando tenés razón la tenés. Y esto saque. Me lo llevo. Y va a quedar más cómodo. Hacemos así. ¿A dónde decías que no sabías cómo hacer? La entrada de abajo. De la escalera. ¿Viste? Del castillo. Apenas entras. Que es donde hay agua y eso. No sé. No me llama mucho la atención ese sitio. ¿Qué anda Joli? Hola. Escuchame boludo. Ahora que ya volviste. Retomando lo que había preguntado hace rato. ¿Te animás a entrar directo? Bueno. Necesito tu opinión. ¿No? Ok. Bueno. No me mire. Pero como necesito tu opinión. Que vos sos Wilder. A ver. Fíjate cuando lo veas. Que por mientras voy a aprovechar un crafteo. A ver. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Ahora para que si vuelvo acá. Esto era aquí. A ver. Ya no me acuerdo. ¿Qué es esto que es acá? Bien. Ya me acabo de equivocar. Capaz que esto es acá. Esto es acá. Y esto es acá. La arena va aquí. La arena va aquí. Y esto es acá. Y esto va acá. Pues tampoco funciona. Porque ¿sabes por qué puede ser? ¿Por qué? Porque capaz que es con tinte blanco. Ahí. Estoy viendo. Dale. Ya te muestro para qué quiero hacer este crafteo. Y esto es así. Perfecto. Listo. 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 Cemento blanco. Bien. Te voy a mostrar esto. Suponete que. Entrás al castillo. Y vos ¿cómo lo ves? Ok. Esperá que llegue a esa parte. Porque ahí tiene delay. Sí, sí, sí. Tranqui, tranqui. Si está en el crafteo ahora. Y eso que le puse dos segundos de delay. Bueno. Cuando entra al castillo. El problema es que tenés mucho delay. Bueno. No dos segundos. Lo que sí le diría otro tipo de decoración a las escaleras. Pero me imagino que vas de a poco, ¿no? Por las escaleras no es el caso. Sino la parte inferior. Fíjate que ahora yo me estoy moviendo. Ahora cuando cargue en el directo. Viste que esto. A ver. No está mal. Pero me encantaría cambiarlo. A ver si se te da alguna idea. Capaz que si lo paso para Ternas en su momento. Este. No sé si se te ocurre alguna idea. Se acaba de ensordecer el tontito. Pero... No me ensordecí. No, me salta en el overlay de arriba a la izquierda que estás ensordecido. No, no, no. Pero esto lo quiero cambiar. No sé si se te ocurre alguna forma. Porque esto lo veo muy recto. ¿Sabes? Por eso me... ¿Sabes muy qué? Lo veo muy recto. O sea, para la forma que yo le di que es un bloque hacia adentro de profundidad. Este... Que no está mal. ¿Sabes? Es un 50 y 50. Pero a la vez sí. Hay otra forma de darle al castillo en la parte inferior. Que tenga alguna que otra forma. Que vos digas. Wow. Qué imponente que se ve. No sé si se te... Sí, le podrías hacer como una profundidad y algunas caras tipo estatuas. Por ejemplo. Lo que se me ocurre. Claro. Yo voy a precisar que cuando pase el servidor a Ternas y te podés conectar a ver qué se te ocurre. Porque yo no tengo ni imaginación para eso. Imagínate que lo único que hice fue eso. O sea, un bloque hacia adentro y una valla en medio. O sea, para que vos veas. Tenemos este cemento blanco. Cemento blanco. Que parece arena. Ok. Parece arena blanca. ¿Sabes? Pero el asunto es que no. ¿Por qué? Ya estamos cagándole. Mirá. Todo es culpa del Jolly. Todo es culpa del Jolly. Si nosotros venimos acá. Necesitamos un poquito de agua. Vamos a convertir este cemento blanco en concreto. Ok. Fijate cómo está viéndose todo esto. Esta estructura ya la voy a quitar. Que esto nunca me anduvo. Pero tranquilo. Es decir. Convertimos esto por acá. Fijate cómo esto se convierte automáticamente en concreto. Y este concreto para qué lo quiero usar. Pues mirá. Si hubiese agua constante donde haya un suelo. La verdad que sería espectacular. Pero no lo hay. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer así. Y ya fue. Hay que gastar literalmente todo este material. Porque vamos a ir al nether. Vamos a gastarlo. En el techo. Lo voy a dejar terminado. Vamos a hacer los caminos. Y después vamos a buscar los materiales. Como no tengo idea de una decoración exacta. Yo sé que piedra de len voy a aprovechar. Pero para los techos. ¿Qué puedo hacer? No lo sé. No tengo ni idea. Acusalo con su mamá. Viste lo que te están diciendo. Que lo que quiero hacer en este caso. En resumen. Es buscar los materiales para la casa. Del pescador. Una casa de pesca. Encantaría ser. Aquí. Sabes. Acá al costado. Justamente. Y después. Tratar de. Modificar un poquito los pasillos de len. Del net en sí. Del lobby. Y hasta ahora. Estamos haciendo esto. Que es lo más importante. Así que aprovechamos el tiempo. En gastar estos bloques. Vamos a buscar. ¡Qué paja! Tranquilo, fiera. A ver. Vamos a aprovechar. ¿En qué? En calentar esto aquí. Y acá no tengo patatas ni en pedo, ¿no? Sí, mirá. 23 patatas. Y acá la cama. La aprovechamos. Vamos a tomar un mate. Se puede ligar un poquito. Vayan a ver Barbie. Si me la estás tirando. Mirá, palo. Si te soy honesto. Ya me la vi con mi novia. Y la verdad que puedo decir que está buena la peli. Eh, espera. ¿Qué? Está buena la peli. No te voy a decir que no. Mentira. El que entiende al contrario. Está buena la peli. La verdad que... Bolero, vos sabés que en el cine cuando... Ahora hablando de la película esta... Eh... Vos no la viste, ¿no? Solic, a la peli. No, ni la pienso ver. Quédate tranqui. No, porque si tu pareja te pide verla en algún momento... Tranqui, no la pienso ver. Porque, mirá. Me acuerdo, cuando fui a ir al cine... Eh... Era... 95 mujeres. O sea, literalmente 95% mujeres. 2% hombres. O sea, éramos 3 guachos, boludo. Y yo le... Te juro que... Si yo los veía... Les decía... Yo también, amigo. Te entiendo. Yo vine obligado. Yo vine obligado. Tira, fuiste guado que la obligaste a la melee a ir. Sí, me contó. Te he... ¡Tarao! ¿Ves por qué no te cuento nada? No, perdón, boludo, perdón. ¿Ves por qué no te cuento nada? La próxima no te cuento nada. Perdón, boludo, perdón. Está, está, está. Bueno, chicos, yo me voy a cagar. Me estoy cagando. No. Después vengo. Pero traete el baño para acá. Y sí, amigo. Mirá, estoy gastando un bloque de más. Eh, no pasa nada. No pasa nada. Se me cayó un... No, no. Te pido disculpas, eh. Pero, eh, no. Pero fuera de joda, eh. O sea, a ver. Si te soy un... ¿Sincero? Al principio de la película... ¿Qué querés vos, flaco? ¿Me querés molestar? Bueno, bien, andate. Chau. No me molestes. Vos también. Vos también. Vos también. Y ahora mirá cómo no llega nadie. Decía. Que al principio de la película, aburre. A mí porque no estaba ni interesado estaba. Eh, pero después... Es como que la trama... Mejora un poco. La verdad que hay que saber reconocer... Un buen laburo. Que hizo Margot Robbie y Ryan Gosling. O sea, hay que saber identificar... Una muy buena interpretación. Y, bueno, te das cuenta que la película ganó un platal. Ha sido reconocida y todo por el estilo. Pero hay que saber reconocerlo. A pesar de que no te guste. O sea, que no te llame la atención. No, mirá, estamos hablando de Barbie. Pero, a ver, es una película. Es una película más del montón. Es una película más del montón. Y ya está. Tampoco te digo esto. Pero la verdad que está genial. Y la película esta, mirá que ahora me estás hablando de Five Nights at Freddy's. También. Uy, habría que mirarla esa. Yo ya me la vi. Pero la volvería a mirar. Yo no la vi. Te aconsejo, boludo, que te la mire. Así que, veamos. Uno, dos, tres y cuatro. Ok, vamos a aprovechar esto. Vamos a quitar esta madera. Y la dejamos aquí. No voy a gastar el polvo de hueso este. Aunque tengo igual que... Pero no. ¿Cómo? ¿Un polvo, dijiste? Sí. Pará, me estás sentando. Sorte la guía. Se acaba la guía. Me estás sentando. Es verdad, boludo. Que no estoy con el Jorge. Ay, no. No estoy con el Jorge, estoy con el Optifine. Con razón, yo dije... ¿Por qué no arranco? ¿Por qué no quedé la madera? Bueno, ya está. No pasa nada. A ver. A ver. Concreto blanco. Este basalto para afuera. Esto por acá. Mirá toda la porquería que tengo, loco. Esto ya lo voy a dejar acá quemándose. ¿Eres argentino? Ojalá, pero no. Soy uruguayo. ¿Cómo que ojalá? Porque así vivo cerca tuyo. Oh, esa no te la decía. Entonces tú no la tienes. Entonces tú no la tenías. Ok, yo pienso que con esto, si me sobra, lujo. Porque la verdad que para el suelo me va a salir. Dale, vamos a alinear, vamos a cambiar esto. Pero no. Respondiendo a tu pregunta, que como decía recientemente, soy uruguayo. Uruguayo, papurri. Uruguay, la tierra de la yerba mate. La tierra de la yerba y los uruguayos y el fútbol. La tierra de marca... Los pingüinos me la van a mascar. Bien, como decía, estoy formateando la computadora, ya lo conté. Voy a instalar el Minecraft. O sea, primero estoy instalando los drivers. Es lo primero que se hace al formatear. Ahora voy a instalar el Minecraft para ver qué tal me va sin hacer toda esta configuración de optimización. Después voy a optimizar con todas las herramientas que me da el Windows. Es brutal. Y voy a ver cuál es la diferencia, ¿no? Porque según el owner, digamos, la persona que lo modificó, dice... Ustedes pruébenlo. Prueben qué opción les parece mejor. Vean la diferencia, etc. Así que en vez de configurar todo optimizado, digamos, mandarle de una que lo abrir en Minecraft. Sin optimizar. Sí. Y después optimizado. A ver qué tal. ¿Dónde tengo yo los cojeres? Acá en la parte trasera. Está acá. Vamos a dormir. Hay bajón de FPS, sí. Soy consciente. ¿Por qué estoy viendo como que me la demora? ¿Cómo se nota el delay, eh? ¿Habrá matista? ¡Ah! Y tengo bloques de matista acá. Qué tonto que soy. Qué tonto que soy. Pido disculpas. No, no. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Bueno, mira, ya está. Hacemos una cosa. Este hilo para afuera. Esto para afuera. Esto para afuera. Y esto para afuera. Y esto, chao. Y esto, chao. Estos diamantes, evidentemente, los dejamos acá. Mientras, vamos a meternos allá. ¿Qué iba a saber yo que tenía bloques de matistas? Y yo estoy meta a buscar y ni idea. Bueno, mira. Por suerte. Por suerte hemos encontrado. Por suerte hemos encontrado. Están dando bajón de FPS y es imposible tratar de volar, boludo. Fijate lo bonito que quedó. Es una locura. Después capaz que antorchamos ahí en cada punta de estas. A mí me gustó. Ahora, lo único que quedaría sería hacer el camino recto, ¿sabes? Y de ahí en adelante vamos a ir viendo. Así que... Vamos a buscar bastante piedra de Lend. Jolik, ¿te puedo pedir un favor? No está el Jolik. Hola. Jolik. Y nada. Ahora, ¿qué necesito? Viajar. Eso es lo que yo necesito. Vamos a ir a Lend. Necesito saber... Lo voy a buscar acá en el celular porque si Jolik no está, porque le quería pedir ese favor. Primero lo primero. Vamos a aprovechar esto, ¿sabes? Como este pico no tiene toque de seda. Es decir, que si nosotros venimos aquí con el shooter, tenemos esto. Mirá, fijate. Vamos a dejarlo ya hecho porque acá la cagué yo en el directo anterior que fue romper el cofre de Ender con el pico este que no tiene toque de seda. Error mío, ¿sabes? Pero fijate que el castillo todavía, aunque vos lo hubieras terminado, falta. Falta tener que colocar la madera, terminar la casa, terminar el techo en punta, ¿sabes? O sea que falta agregar más detalles. O sea que hay un montón de cosas que me están haciendo falta. Y necesito un ojo de Ender. Dicenme que tengo un ojo de Ender por acá. Ah, no tengo un ojo de Ender. No tengo un ojo de Ender. ¿Qué te digo? Se hace, supuestamente, con cuatro bloques de Endstone. Sí. Y te da cuatro de Endstone Brick. Ah, está, lujo. Entonces voy a tener que ir a picar. Visto, lo he visto. Escuchame, a ver qué vos me decís. El lobby está terminado. Lo único que me falta es cambiar un suelo en sí, pero tranqui. O sea, ya puedo decir que está terminado. Lo que yo necesito que vos me digas lo siguiente. ¿Viste el pasillo? Que me lleva para el portal. ¿Entendés lo que te digo? ¿Esperá que no...? Delay. No, no, no. No te digo que me mires. Te digo que, por ejemplo, ¿viste el pasillo del lobby que me lleva el portal de End? Ajá. ¿Viste que yo los costados los quiero hacer con ladrillo? Porque lo quiero decorar para identificar el camino. Por ejemplo, yo los costados sé que fijamente lo quiero hacer con ladrillo de End. porque es lo que identifica el sitio. Pero el techo. Por ejemplo, ¿de qué lo puedo hacer? Puede ser combinado con concreto blanco. ¿Y en el medio qué es lo que puedo poner? ¿Piedra luminosa vos decís? No sé. Sí, podrías poner un bloque de luz, por si las dudas. Además se te evitan spawnear cualquier tipo de mofo feo. Así que, bueno, sí, eso es una idea. Ahora sigo. Esto era lo que yo quería. Bien, bien. Esto era. Bueno, acá. Desgraciadamente, a ponerse a picar. ¿Ok? No voy a gastar todos estos bloques porque con solamente mostrarles el ejemplo, ya lo van a entender. ¿Ok? Ahora lo que necesito que es, pues, salir de aquí. Y esto, pues, fuera de cámara lo hago. ¿Sabes? Pero mientras ustedes entiendan el ejemplo, con esto para mí, ya me basta. Ahora lo que vamos a hacer es tirarnos aquí. ¿Dónde apareceremos? En el castillo. Fíjate, como esto ya va agarrando forma. Ahora nos volvemos a meter. Bueno. Igual ahora... ¿Tiene un Hypixel? Mira quien vino. Un fantasma. ¿Qué pasa? ¿Que te fuiste? Nada, nada. Llevo mi hermana. Mentira. ¿Te fuiste a ver a tu madre? Mentira, colgala. Te fuiste a ver a una mujer. Si, está trabajando. Mentira, te fuiste a ver a una mujer. Decí la verdad. Es verdad. Es verdad. Che, lean. ¿Qué manera de ganar suscriptores? La concha de tu madre. ¿En dónde? En YouTube. Sí, obvio. ¿En qué canal? En este de Minecraft. Los otros días recién habías llegado a los 800 y ahora tenés casi 830, boludo. Ah, ¿viste? Y bueno, amigo. Estoy usando bots. Es lo que pasa. Sí, chicos. No te lo quise contar. Busquen pruebas de rendimiento. Los que escucharon lo que dije antes. Busquen pruebas de rendimiento entre el Windows normal. Ahora después. Toda la vida, como diría Andrés. Como diría el Mac. Y el Windows. Van a ver la diferencia de rendimiento que hay. Y no solo eso, que te viene optimizado de base. O sea, vos instalás el Windows y te viene optimizado. ¿Windows qué? Y no solo eso, sino que lo podés optimizar mucho más aún. Gente, necesito que vayan viendo esto ya. Porque este va a ser básicamente el diseño que quiero en el tema de los muros. ¿Por qué? Porque esto lo voy a repetir acá. Por ejemplo, acá a la izquierda perfectamente puedo poner algún que otro bloque negro de estos. O de los que están en las bastiones del Nether. Para que haga un contraste entre el amarillo claro o un amarillo muy pálido. Con un poco de negro, la verdad que quedaría muy bien. Y esto lo voy a repetir en este lado también. Pero esto también afuera de cámaras, esto lo voy a completar. O sea, que esto no lo voy a hacer en directo. Pero vayan viendo, por ejemplo, la idea de lo que yo quiero realizar. Así que, bueno. ¿Qué estoy haciendo, gente? Estoy ahora viendo los materiales de la construcción. Ah, ahí va. ¿Cuánto produce tu granja de hierro? Mirá, lo que te voy a explicar es esto. La granja de hierro que tengo. Yo tuve un problema. Mirá, esto se lo conté a Jolica antes de arrancar el stream. A mí, a Jolica, por si les doy. Claro, la granja de hierro esta consume, o más bien produce, una locura. Ahora, yo en el directo pasado estuve justamente queriendo explicar esto. Y quedé regalado porque dejó de generar, por X razones que no sé. Pero fíjate lo que tengo. Que ahora seguramente porque yo lo que hago simplemente es quemar el hierro. Porque ya literalmente no lo necesito. Pero cada tanto esto va generando. Y voy a tener que hacer una granja de hierro nueva. Porque esta no sé por qué razones dejó de producir en el directo anterior. Y afuera de cámaras estuve matando a los zombies. Trasladé unos nuevos. Y ahora mismo genera pocos golems. ¿Ok? Pero fíjate la productividad que ahora que te voy a mostrar. Voy a tener que volver al item sort que te voy a mostrar de estos bloques. Produce muy bien la granja esta de hierro. Pero es como, te vuelvo a reiterar, no sé por qué razones dejó de generar. Así que voy a tener que volver a mirar la granja. Chequear por qué razones o cuál es el error. Pero fíjate que si yo abro este cofre. Más este otro cofre. La granja de hierro ha producido. Pero una gran locura de mineral. Pero bueno, no sé. Afuera de cámara ya se verá. Trataré de arreglarlo en algún que otro momento. Pero bueno, ahora poco a poco. Lo que quiero es centrarme en lo de esto y ya está. ¿Qué me enviaste a Instagram, Dara? La cabeza la tenés en el pingo. En el culo. A tu señora la tengo en el culo. Eh... ¿Cómo? A tu señora la tengo en el culo. ¿Y esto acá? Hola. A ver, un stack. ¿Y qué más? Y 14. Perfecto. Listo. Si tengo madera acá de pino, lujo. Si no... Mira, 38 necesito. Dale, a ver. No tengo madera de pino, pero... La podemos convertir. Y necesito acá... Tengo acá 64. Me fui a la mierda. ¿Querés el pino en el culo? ¿Querés que te responda? Mirá, encuentro un hueso que tenés metido en el orto, en caso del trolo. ¡Ache! Hola. ¡Ache! ¿Cómo es que es el master bono cuando le sale el otaku? A ver. ¡Ache! ¿Cómo? ¡No! Así le sale el otaku, le sale el master bono. Acá, perfecto. Chau. 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 Esto acá. Esto acá. Esto acá. Me suda el... Y toca. Sí, no. Eso no. Pero me suda los cocoteros, boludo. Y bueno, mis amigos. Acá estaría, en este caso, terminando, pues, el directo de hoy. Porque la verdad que en adelante lo que sobró simplemente fue colocando bloques de madera, de pino, en este caso, dentro del castillo, en algunas torres. Y después estuvimos nivelando un poquito la altura del césped en la parte del exterior del castillo. Así que por ahora solamente lo único que les quiero ir diciendo es que espero que les haya gustado el episodio. Si pueden dejarse un buen like, la verdad que yo lo agradecería porque la verdad que lo estoy recontra disfrutando. Y bueno, más les digo que vamos arriba, que la verdad que queda un montón de cosas. Y recuerden que ya dentro de poquito seguramente se vengan los mods. ¿Ok? Así que poquito a poquito vamos a ir adelantando cosas. Así que lo único que queda es un directo más para editar. Así que estén atentos porque ahora en adelante se van a ir viniendo ya capítulos grabados actuales. ¿Ok? Así que sin más preámbulo, me despido, mis amigos. Un abracito y nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden que todo esto acaba de pasar antes del episodio de La Casa de Pesca. Todos estos resúmenes. Inclusive el directo que viene ya me parece que va a ser uno actual. Así que hasta sin más nada que decirles ahora, me despido.